La nueva locación del evento Solo Race Chile, que se lleva a cabo por cuatro años consecutivos, eligió a Iquique, tanto para dar a conocer este tipo de carreras y para que la juventud tome conciencia de lo peligroso que significa conducir un móvil en las innumerables carreras clandestinas que se realizan en la ciudad, señaló el ex piloto de Fórmula 1, Liceo Sarazar, quien se reunió con la alcaldesa sublogante Artita Barca en el edificio consistorial. Bueno, siempre un honor, un orgullo venir a una ciudad como Iquique para traer en junio próximo, en dos meses más, un evento que hacemos a nivel nacional, se llama Solo Race. Es un evento que hacemos no para pilotos profesionales de carreras de autos, sino para que cualquier usuario común, usted con su auto, cualquier persona con su auto de calle, pueda sentirse piloto por un día. Hacemos un circuito delimitado con conos en una esplanada, acá nos han dado autorización para hacerlo en la esplanada del puerto, de Iquique, y la idea es también crear conciencia para erradicar las carreras clandestinas. Sabemos que acá, bueno, por el nivel de autos que hay también, lamentablemente hay muchas de estas carreras clandestinas. Una mala excusa de los muchachos es que no tienen un lugar donde correr, pero en este caso vamos a entregar un lugar, un circuito delimitado con conos, se hace, como su nombre dice, Solo Race contra el tiempo, y de esa manera entregamos un escenario para que la comunidad pueda disfrutar de un ambiente controlado y seguro. Por su parte, la alcaldesa subrogante destacó la iniciativa tuerca ya que en esa oportunidad a los jóvenes que les gusta la velocidad podrán correr con sus autos en condiciones seguras y no pondrán en riesgo su vida ni la de los demás. De allí dijo la importancia de la realización de estos eventos como una manera de sensibilizar y evitar el proliferamiento de carreras de alta velocidad en las calles de Iquique. Además, Salazar agradeció el apoyo del alcalde Jorge Soria para la realización de esta nueva versión de Solo Race Chile, que es la primera que se realiza en esta parte del norte del país. Bueno, la respuesta ha sido extraordinaria. El alcalde, que hemos estado comunicados telefónicamente con él porque viene viajando desde Bolivia, pero toda la gente de la municipalidad ya están de acuerdo, hemos hecho los contactos también con la campaña Un Te Espero de la Mutual, que es una campaña de seguridad vial para que sean los patrocinadores de este evento. Así que queremos invitar a que nos sigan. Tenemos una página en Facebook, Solo Race Chile, también una aplicación para que vayan enterándose toda la gente que quiera participar de esto. La entrada al público va a ser gratuita y los participantes, ya digo, pueden correr desde un City Car hasta un Audi, un BMW, pero un Suzuki Alto, un Toyota Corolla, lo que sea. La idea es traer el automovilismo, traer un circuito controlado y seguro a la comunidad. Reiteró un mensaje a los jóvenes a evitar las carreras clandestinas, ya que no solo ponen en riesgo su vida, sino la de los demás. Decirle a los muchachos que estamos preocupados de las carreras clandestinas, creemos que nadie más que yo puede ser un apasionado de esto, pero eso no justifica correr en las calles porque se puede ver envuelta gente absolutamente inocente que no tiene nada que ver. Entonces, un mensaje decirles que acá tienen la facilidad de tener autos extraordinarios, autos de mucha potencia, pero que por favor sean responsables en eso y vamos a traer este Solo Race, que ojalá sea el primero de muchos más que hagamos acá en esta gran tierra de campeones. Según las reglas de este evento tuerca, la pista elegida estará hecha de conos, y en la cual cada corredor deberá tratar de marcar el menor tiempo contra el reloj. Aquí los participantes podrán con sus autos mostrar su destreza y habilidad de forma segura.